Lucas Vallala, felicitaciones, segunda victoria en esta temporada, un buen colchón de puntos y te afirmás en la punta del campeonato, un fin de semana redondo aquí en Río Cuarto. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, realmente muy contento, como decía, un fin de semana excelente, perfecto, pudimos lograr todos los puntos que había en pista y bueno, nos llevamos a una carrera que es muy importante para el campeonato, así que la verdad que más no se puede pedir. Lucas, comentame un poco cómo fue la carrera y cómo fuiste manejando cada momento de la misma porque tuviste que relanzar dos veces, no estuvo fácil. No, la verdad que no fue una carrera fácil, se sabía ya de antemano, ante la larga había muchísimo viento de costado a la recta y que iba a ser muy difícil despegarme y así fue, una carrera en la cual no me pude relajar en ningún momento, los chicos venían tirando juntos, venían muy rápido y bueno, pudimos hacer una buena carrera para esperar la bandera a cuadro y llegar a una buena cantidad de puntos. Lucas, segunda victoria en el año, te afirmás en la punta del campeonato, ¿crees que sos el hombre a vencer este año? Bueno, ojalá, ojalá que así sea, la verdad que hacemos un sacrificio inmenso para poder estar acá, cuento con un gran equipo, un gran auto y bueno, nada, hay que seguir trabajando, esto es muy largo, recién estamos en la mitad de año, quedan seis carreras que van a ser importantísimas, así que bueno, hay que seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora, seguir trabajando porque seguimos cargando kilos y bueno, hay que trabajar para que eso no se note, así que tengo un gran equipo y no tengo duda que lo vamos a hacer. ¿Cómo se trabaja ahora pensando en Buenos Aires la próxima cita y también en el futuro de la temporada donde podría haber una fecha doble? Y la verdad que se va a trabajar mucho, como siempre, un repaso general como se hace para todas las carreras, ya de ahora en más no se puede regalar nada, las cosas que se haya que poner va a haber que ponerlas y bueno, seguir trabajando, yo creo que tengo un gran equipo y con lo que trabajan las cosas llegan, así que ojalá que podamos llegar a fin de año con chance. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por la nota, por siempre estar presente, gracias a todo mi equipo, Jorge Piedra, Adrián Esfú, muchas gracias, un saludo grande a toda la gente de Tandil y bueno, nos estaremos viendo en la próxima.